Considerada como la villana de la vecindad del Chavo, por su mal carácter y por tratar mal a sus vecinos considerándolos una chusma, sobre todo a Don Ramón, quien además recibía sus golpes sin razón alguna. Doña Florinda era una mujer viuda que se quedó a cargo de su hijo Kiko y aprendió a convivir con la chusma. Aunque la mayoría del tiempo estaba malhumorada, todo cambiaba cuando se encontraba con su eterno amor, el profesor Jirafales. Este personaje fue interpretado por la actriz mexicana Florinda Mesa, quien nació el 8 de febrero de 1949. Pese a que Doña Florinda no es de los personajes más populares de la serie del Chavo del Ocho, existen datos muy curiosos y rebuscados sobre este personaje que te sorprenderán. Así que pónganse cómodos Cronos Filmers que hoy les traemos un video de 7 curiosidades sobre Doña Florinda. Comencemos. ¡Vámonos Kiko! ¡No te juntes con esta chusma! Número 1 El nombre completo de este personaje es Florinda Corcuere Villalpando, viuda de Mátalas Cayando. Se dice que Doña Florinda, antes de vivir en la vecindad del Chavo, era una mujer de clase alta, quien estaba casada con Don Federico Mátalas Cayando, un marino que murió porque su barco se hundió en alta mar. Al enviudar Doña Florinda bajó de clase social y sobrevivía con una pensión con la cual pagaba la renta del departamento número 14 de la vecindad del Chavo. Número 2 A Florinda Mesa en los primeros capítulos del Chavo del Ocho se la puede ver con una nariz torcida, debido a una lesión que tuvo en su infancia, por lo que decidió realizarse varias cirugías para enderezar su nariz, lo que se notó en los siguientes capítulos del Chavo. Número 3 Aunque Doña Florinda vivió eternamente enamorada del profesor Jirafales, nunca se llegaron a casar, a pesar de que Kiko ya lo llamaba papá. Además, cada vez que se encontraban sonaba una canción, la cual se llama Opening Title, compuesta por Michael Reynolds. Número 4 Florinda Mesa García tuvo una infancia difícil, fue criada por sus abuelos, y antes de convertirse en actriz y triunfar a nivel mundial dentro del Chavo del Ocho, hacía comerciales de televisión. Además, Florinda Mesa no solo tenía un mal carácter dentro del personaje de Doña Florinda, sino también en la vida real esta actriz mostró en varias ocasiones su malhumorado carácter en eventos públicos, y algunas personas cercanas a Chespirito afirmaron que ella lo sobreprotegía mucho. Pero a pesar de esto, Florinda Mesa tiene muchos seguidores que la quieren y la respetan mucho por su gran trabajo dentro del Chavo del Ocho. Número 5 Su mal genio o el aspecto físico son los principales motivos por los que los niños de la vecindad le pusieron algunos apodos a este personaje, como Vieja Chancluda, Cara de Vela Derretida, o El Monstruo del Espacio. Aunque no todos estos apodos fueron creados por los niños, Don Ramón también participó en alguno, como el de la vieja Fodonga. Número 6 Florinda Mesa comenzó su noviazgo con Roberto Gómez Bolaños en 1978, aunque previamente había tenido un romance con Carlos Villagrán. Los rumores dicen que por este motivo Bolaños y Villagrán se distanciaron durante muchos años. Además, a pesar de los tantos años que estuvieron juntos, Florinda y Chespirito nunca llegaron a tener hijos. Florinda Mesa, después del fallecimiento de Chespirito en el 2014, afirmó que nunca tuvieron hijos porque así lo quiso el mismo Roberto Gómez Bolaños. Número 7 Florinda Mesa, aparte de ser actriz, es cantante, guionista, directora, productora y locutora. Y se la reconoce también por haber interpretado a otros personajes de Chespirito como la Popis y la Chimoltrufia. Esta actriz, aparte de salir en El Chavo del Ocho, salió en El Chapulín Colorado y en varios de los sketches de Chespirito, actuando también en las películas del Chanfle. Existen muchas frases únicas y divertidas que caracterizan al personaje de Doña Florinda. ¡Vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esta chusma! Es lo malo de vivir con la chusma. ¡La próxima vez vaya a reírse de su abuela! El carácter del personaje de Doña Florinda era muy complicado. Casi siempre estaba de mal humor y trataba mal a los demás, siendo Don Ramón el que más sufría de sus maltratos físicos. Esto hizo que se gane cierto desprecio por los fans de la serie del Chavo. Sin embargo, este personaje también mostraba su lado humano y sensible en algunos de los capítulos, reconociendo sus errores y respetando a sus vecinos. ¿Sabes, Don Ramón? Da gusto tener por vecino a un hombre. Y para que la dinámica y la chispa que había dentro de la vecindad del Chavo funcionen, siempre tiene que haber algún personaje que cumple el papel de villano. Y este papel lo hacía perfectamente Doña Florinda. Si el Chavo del 8 es una de tus series favoritas, dale un like y comparte este video con tus amigos y familia. Y cuéntanos, ¿cuál de las curiosidades que vimos el día de hoy te gustó y sorprendió más? Nos vemos en el siguiente video.